Buscan que una parte del país se enfrente a la otra parte del país. Una política que solo quiere destruir. Y, si me permitís, creo que la sociedad está harta de esto. Como decimos desde Sumar, desde el 8 de julio del pasado año, la ciudadanía, la sociedad, quiere todo lo contrario. Quiere entendimiento, quiere sosiego, quiere escuchar, quiere dialogar. Ahora, pide una política que no solo llegue a acuerdos, sino que sea política útil. Que no traslade los problemas a la ciudadanía, que se los resuelva. Para esto sirve la política. Quiere, en definitiva, que la gente viva mejor. Esto es la buena política. Por eso, nuestro proyecto de país es tan importante, es lo más importante. Por eso, desde hoy mismo ya, con los coordinadores, las coordinadoras y los grupos de trabajo, queremos reactivar el proyecto de país. Queremos lanzar un proyecto ciudadano que sea abierto. Y queremos, desde Sumar, lanzar una agenda ciudadana con los problemas que preocupan a la ciudadanía. No con ruido. Sumar quiere escuchar a la sociedad. Quiere dialogar. Lo vuelvo a decir. Dialogar, dialogar y dialogar. Lo vamos a hacer con todos los actores políticos, pero lo estamos haciendo con la sociedad civil. Sumar quiere ser la sociedad de la apertura a un diálogo ciudadano. Y esto creemos que es lo más importante. Me siento muy orgullosa también de lo que hemos hecho en estos días. Hemos concitado un grupo en el Congreso que es plurinacional, que conforma el presente, pero que sobre todo conforma el futuro de nuestro país. Un grupo que el 2 de agosto dijo que una España mejor, la España constitucional, es la que habla en distintas lenguas. La que habla en euskera, la que habla en galego, la que habla en castellano, la que habla en catalán. Lo dijimos en campaña, pero lo dijimos también en estos momentos. Un grupo que no solamente entiende que nos debamos de arrojar unas lenguas a otras, sino que todo lo contrario. Es que podemos querernos en galego y en catalán. Es que podemos abrazarnos en galego y en catalán. Y que esto es España. Que no es una España que enfrentas, sino que es una España que gana derechos. Creo que es la España de la buena política, de la política mejor. Y me parece que esto es lo que quiere la gente. Ayer estuve en Santiago de Compostela, que es mi ciudad. Todo el mundo fala galego. Lo raro es tener un presidente de la Junta que fala galego allí y vota en contra en el Congreso de los Diputados y las Diputadas para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan seguir falando galego o falando catalán o hablando en las lenguas de nuestro Estado. Pero sobre todo, Sumar está aquí para arreglar los problemas de la ciudadanía. Para decirle y preguntarnos a nuestros hijos y a las gentes qué es lo que necesitan. Para saber que la buena política es la que arregla los problemas pequeños que son muy grandes. Algo tan pequeño como el precio del aceite. Algo tan pequeño como son los precios imposibles de los carburantes. Algo tan pequeño y tan grande como es la imposibilidad de sufragar el arreglamento en una vivienda en nuestro país. Algo tan pequeño como es que sí, que podamos tener una sanidad pública con pediatras, con profesionales, sin listas de espera. Algo tan pequeño como es que tengamos educación pública de calidad sin recortar los derechos. Algo tan pequeño como que tengamos ciencia al servicio de la ciudadanía. Algo tan pequeño como que respetemos los derechos fundamentales. La gente quiere esto, quiere dar salidas a esto, no quiere ruido. Y por eso hoy vamos a tratar tres mesas que creo que abordan tres de los grandes problemas de nuestro país. La primera de las mesas tiene que ver con Europa. Ayer celebrábamos la presidencia española en Santiago de Compostela. Europa es clave. Sumar es un proyecto europeísta, pero nos encontramos en una gran encrucijana. De ahí la mesa que va a liderar esta tarea. También una nueva mesa de debate que aborde el problema de la plurinacionalidad y la democracia en nuestro país. Y lo más importante y lo central está con los derechos sociales, con el bienestar, con lo que la gente necesita para vivir mucho mejor. Estos días estaba leyendo reflexiones en torno, y en el grupo también ahora de coordinadores lo hablábamos, de reflexiones en torno a las élites tecnológicas. Y es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo justamente que la ciudadanía no quiere. Creo, sinceramente, que la gente quiere un mundo que pase por lo común, que pase por la comunidad, que pase por el bienestar, que sepa que tenemos que salvar el planeta, que tenemos que avanzar hacia economías que no dependan de las energías contaminantes. Sobre todo que sepan, como reflexionábamos estos días en la presidencia española y los pasados días en Roma con el profesor Ferraglioli, que sería un disparate que la economía rigiese la política, que la economía rigiese la red pública. Es al revés, es que es la red pública, los derechos de la ciudadanía los que tienen que diseñar cada una de las políticas públicas. Y es la economía, querido Carlos, la que nos demuestra justamente que tiene que estar al servicio de la ciudadanía con políticas públicas diferentes y no al revés. Es lo que hemos hecho desde el Gobierno de España, demostrar que cambiando el paradigma en las políticas públicas, económicas y sociales, la gente puede vivir mejor. Por lo tanto, frente a su futuro oscuro y restrictivo, el futuro de luz y, sí, el futuro de la esperanza. Creo que también en estos días no vemos más que a la derecha tal y como es. Una derecha que está en un proceso destituyente contra el Gobierno de coalición progresista no nato. Una derecha que no tiene más objetivo político que tensionar a su país. Una derecha que arroja una parte de España contra la otra. Una derecha que solamente grita, que hace ruido, que odia. Y lo hacen sencillamente porque están desesperados. Lo hacen porque no tienen proyecto de país. Lo hacen en esta semana justamente porque saben que el proyecto de Feijóo y Abascal ha fracasado antes de empezar. Porque no tienen futuro. Y nosotros y nosotras no somos como ellos. Lo dijimos en la noche del 23 de julio. España es mucho mejor que ellos. Lo dijimos en el debate con el señor Abascal y con Pedro Sánchez. España no es como ellos y por eso va a ganar la España de la esperanza. La España del 23 de julio. La España de los hombres y mujeres que quieren más derechos. La España que va a ver la luz. Por tanto, esta semana es importante. Tomemos la investidura de Feijóo como la antesala de lo que va a venir. Porque Feijóo ya ha fracasado. El Partido Popular y Abascal ya han fracasado. Y nosotras lo vamos a hacer sin gritar. Lo vamos a hacer sin odiar. Lo vamos a hacer, sí, con muchas propuestas, con mucha serenidad y, sobre todo, con mucho sentido común. Creo que el futuro del país no solamente es necesario que lo ensanchemos, sino que tengamos claro que está en nuestras manos, está en vuestras manos, hacerlo mejor. Y para eso sirve sumar. Os pido que más que nunca, como le he dicho a los coordinadores y coordinadoras, que trabajemos. Me parece que Feijóo ha quedado claro que nos hace perder el tiempo, que está cometiendo un fraude constitucional con el artículo 99, que ha vuelto a mentir a la ciudadanía. Le dijo a la ciudadanía que quería mucho tiempo porque necesitaba hablar con todas las formaciones políticas. Y él mismo se metió en su trampa. Dijo que quería hablar con los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas. Pero es que ni siquiera esto hizo. Se miente a sí mismo. Por lo tanto, creo que nosotras hemos de dar un paso adelante. Sobre todo porque hay incertidumbre, porque la gente lo está pasando mal. Sobre todo porque, fijaos, Alemania está en recesión. Los Países Bajos en recesión técnica. Porque lo que está pasando es muy grave. Y con toda la prudencia, por lo que pueda venir y ojalá no venga, desde luego tenemos que estar preparadas para seguir haciendo algo fundamental. Sumar tiene sentido solo para proteger a la ciudadanía. Sumar tiene sentido solo para un país que no practique recortes. Lo hemos demostrado desde el Gobierno de España. Lo digo en estos días en los que se está abriendo un debate acerca de si tenemos que retirar parte de las medidas de protección social que hemos dibujado. Nosotras creemos que hay medidas que no funcionan bien. Por ejemplo, medidas que tienen que ver con la bonificación fiscal en un 15% para aquellas personas que decidan adquirir una vivienda. Decimos que no funcionan estas medidas porque, además, son políticas fracasadas que no hacen más que abundar en las políticas de especulación de la vivienda. Pero también somos conscientes que hay medidas que son muy eficaces. Bonificar el transporte público es muy eficaz, es necesario, es garantizar el derecho de movilidad, pero sobre todo es luchar contra el cambio climático. Hay medidas que protegen a las empresas y a los trabajadores y las trabajadoras que son muy eficaces. Por tanto, en este debate pedimos prudencia. Pedimos prudencia porque, como sabemos, si nos equivocamos podemos hacer retroceder al país. En este sentido, creo que prudencia, serenidad, analicemos las políticas que funcionan y las que no, pero desde luego que tengamos en cuenta que cualquier actuación incorrecta puede hacernos sentir dolor en España. Y SUMAR no está aquí para causar dolor a nuestro país, está para hacer lo que hicimos en pandemia con los ERTE, para salvar al tejido productivo, para salvar a las personas trabajadoras y para ganar más derechos. En definitiva, SUMAR está para ganar más derechos laborales, lo dijimos en campaña, para tener una sociedad mejor, sí, César, una sociedad en la que el tiempo importa, en la que queremos reducir la jornada laboral, pero queremos mucho más. Queremos proteger nuestros derechos que hoy vuelven a estar en riesgo. En definitiva, creo que SUMAR tiene sentido para convertir la legislatura que viene en la legislatura más social de la historia. La legislatura que hable de la reducción de la jornada laboral, de salir una hora antes del trabajo. La legislatura, querido Rafa Cofiño, no sé dónde estás, que nos hable de la ley de las listas de espera en la sanidad. La legislatura que nos hable de la cultura. La legislatura que nos hable de una educación pública en la que todavía queda muchísimo por hacer. Yo creo que vosotras coincidiréis conmigo en que nunca vemos a la derecha y a la extrema derecha, al señor Abascal y al señor Fejo, movilizarse por estas cosas. Ellos y ellas, desde muchos años atrás, salen a las calles siempre a manifestarse contra los derechos. Siempre salen a las calles con el no. Nosotras nos vamos a movilizar desde el pensamiento, desde la actividad, desde la actividad también institucional, para seguir ganando más derechos. Quizás su miedo de su estar en contra de todo no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con el miedo real que tienen desde la percepción de saber que un gobierno de coalición progresista va a seguir sumando derechos. Quieren seguir viviendo del conflicto político, del enfrentamiento territorial, porque piensan que eso les asegura poder gobernar. Y, como digo, el país no es de ellos. Nuestro país no solamente no es de ellos, sino que no es como ellos. Nuestro país tiene luz, tiene esperanza y quiere más. Ayer, en las calles de Santiago de Compostela, me críe en esa ciudad, muchísima gente nos daba todo el apoyo para seguir dialogando, para seguir avanzando, sobre todo porque lo que habéis trabajado en el proyecto de SUMAR ya es de la gente, porque son conscientes de que queremos más derechos. Y, sobre todo, la gente nos pide más porque tiene miedo. Y nosotras no queremos miedo, queremos esperanza. Lo que ha pasado ayer en Grecia no es una anécdota. Una Grecia que ayer defendió una jornada laboral de 78 horas. Una Grecia de 78 horas y seis días de trabajo a la semana. No es Grecia, amigos y amigas. Es el debate que tenemos en Europa. Después la mesa del profesor Menéndez va a hablar sobre estas cosas. Es clave España para seguir avanzando, no solo para parar la ola reaccionaria, sino para lanzar una auténtica ola progresista en España y en Europa. Y esta es la tarea que tenemos, lanzar una ola progresista en España y en Europa. Que diga que no a las jornadas no del siglo XXI, sino del siglo XIX. Que diga que no al despido libre. Una Europa que diga que quiere que se respeten los derechos fundamentales. Y de esto va la jornada que vamos a tener hoy aquí. Una Europa y una España que diga no solamente no a la eliminación de la indemnización por despido, sino que diga sí a un despido que sea restaurativo. Un despido que indemnice de verdad a los trabajadores y a las trabajadoras. Y que no tiene que ver con 33 o 45 días. Tiene que ver con el daño real que sufre una persona trabajadora cuando es despedida. Una Europa y una España que quiere igualdad entre hombres y mujeres y que quiere ser y amar como le dé la gana. Y de esto va España, pero va Europa. Va también de la pérdida de derechos. Una Europa y una España que quiere que la democracia llegue a todos los rincones de nuestras vidas. Ayer hablábamos de la democracia económica en el trabajo. Es que es clave. Es nuestra tarea. No puede ser que en España y en Europa tengamos fondos de inversión que entren y salgan de una empresa a la velocidad del rayo. Que da pánico a veces las operaciones que hagan. Y los trabajadores y las trabajadoras, la ciudadanía de esos territorios no puedan decidir. Pues decimos que sí. Que las empresas y las industrias que se ubican en nuestro país o en Europa tienen derecho a decidir lo que pasa con el tejido productivo en nuestras vidas. Claro que sí. Es una apuesta democrática ciudadana y de los trabajadores y las trabajadoras. Y no va de no permitir que las empresas puedan avanzar. Es que van a avanzar mejor. Porque sabemos perfectamente, y está estudiado, que se aumenta la productividad. En definitiva, un proyecto de país y un proyecto europeo que defiende la vida. Que quiere más derechos y que quiere, como hemos dicho, que la gente sea un poco más feliz. Termino. La democracia, y creo que de esto la mesa del profesor Sánchez Cuenca va a ser clave, es ancha. Tenemos porcentajes de no participación ciudadana ni participación siquiera con el voto enormes en muchos barrios de nuestro país, en muchos barrios de Europa, en muchas calles. Recordad lo que ha pasado en las elecciones italianas. ¿Por qué ganó Meloni las elecciones? Ya tenemos los datos. Porque las gentes que más sufren, las mujeres, los desempleados, no acudieron a votar. La responsabilidad no es de ellos y ellas. La responsabilidad es nuestra. Y por eso, y con esto termino, SUMAR tiene más futuro que nunca. Hemos interrumpido el proyecto de país por las elecciones, pero ahora lo relanzamos para seguir ganando el país. Gracias por lo que habéis hecho. Gracias por lo que vais a seguir haciendo. Y, sobre todo, tened mucha alegría, porque después de esta semana España va a seguir teniendo esperanza. Vamos a trabajar para tener lo que habéis votado, un Gobierno de coalición progresista en nuestro país. Un Gobierno que gane derechos para nuestra gente. Adelante, compañeros y compañeras. Gracias.